Escríbenos, visita nuestra página, síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Nos de Yolombó. El color hizo también cartel y un olor raro noté en el ambiente. Él es bonito para dejar el baño pasado. Y a mí me hacen daño los aliños y los calentados también. Y un bañito voy rebuscándome y tanto huevo me hizo daño a mí, a mí, a mí. Ustedes, ustedes, ustedes. Y a mí me hacen daño los aliños y los calentados también. Y un bañito voy rebuscándome y tanto huevo me hizo daño a mí, a mí, a mí. Relájate. No te hagas el loco, te pille y te pusiste a reír. El olor da tajada y te lo llevaste de aquí. ¡Toloro romántico! Foforofor, que se me lloró, fui tres vos. Y la verdad que me mareé con tu olorcito ya. Y a mí me hacen daño los aliños y los calentados también. Y un bañito voy rebuscándome y tanto huevo me hizo daño a mí, a mí, a mí. Ay, qué dolor, qué dolor. Todos tenemos la tía soltera. Este es el paso de la tía. Los de Yolombo. ¡Vamos con las manos! ¡A ver, no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Así cantamos los de Yolombo. ¡Sexico, eh! ¡Sexico, eh! ¡Sexico, eh! ¡Sexico, eh! ¡Se cree Harrison Hall! ¡Sí! Y que la ranatillera sale en la cuarentena y yo no voy a ponerlo a toda. Traiga guaro y mocillo a Doña Dora, que el marrano que pedir ya no demora. Y voy a llamar a los vecinos porque en esta noche pondremos el equipo a todas. Traiga guaro y mocillo a Doña Dora, que el marrano que pedir ya no demora. Y voy a llamar a los vecinos hoy no dormirá ni mandragué. Contigo voy a hacer una jalea. Quiero comerme la chuchuría entera. ¡Qué comedera! Parece una ballera. Es que él se toma la sopita entera. Reñonera natural pa' que la cueva. Voy a tomar guaro en una ponchera. En este party sería una buena. Bailemos sexy con la cabeza. Voy a ponerlo a toda. Traiga guaro y mocillo a Doña Dora, que el marrano que en Medina no demora. Y voy a llamar a los vecinos porque en esta noche pondremos el equipo a toda. Traiga guaro y mocillo a Doña Dora, que el marrano que pedir ya no demora. Y voy a llamar a los vecinos hoy no dormirá ni mandragué. ¡Gracias! Dos de Yolombo en televisión. Un concepto diferente de música y diversión.